Estás escuchando a Chapo, díganos con Chapo, no te matas con Chapo Estás escuchando a Chapo, díganos con Chapo, no te matas con Chapo, Chapo Calentada está el área, falta ser respeto y nos tenemos que guerrear Andan jugando de vivo y no son nada, somos los que controlamos esta vara Ellos son fácil y suave como Lara, negro puedes encontrarme por cualquier lado Tenemos toda el área controlada, a sus vidas coronas las tengo gobernadas Haciéndole todas las cositas más, o sea que están como locas, siempre tienen ganas Me la chupan, me la tráganme, me la mamitan, sí, 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 na, 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 na Tu sociota, sé que tienen miedo, andamos listos con la bicho, con los fierros Están jugando de malos, esos los de menos, se cagan cuando enfrente nos vemos Nunca has visto que nos mordemos, soy el hombre que controla este juego Con puros versos y letras y feos, tengo estilos que ni he sacado Solo piensan que pueden ser menos, como un río me rebalso siempre lleno Yo no peleo ni guerreo con ningún carajillo feo, como Karika Si no sabía, ahora aprenda, soy el profesor del colegio y de la escuela Estanqueados, no tienen cien en la masquería, siempre andamos frescos montando valenciaga Por eso sus guiales se van todas las semanas, hago con ellas lo que me da la gana Son unas fieras, unas ricas malvadas, mi hermana si le contara como yo la montaba Solo mueca se ponía a gritar, la picha mía se quería secuestrar Se la comía toda como la gozaba, celebra fiesta carnaval Los villas me aman hasta el final, mi música les gusta escuchar Pásenme la ita pa' prender, y abre la botella porque vamos a tomar Represento a mi chusma y mi clan, todos los que conocen y son de verdad De cualquier lugar chepe o limón, tengo mujeres en cualquier cantón Siempre para ellas, no un maricón, bien brao, bien malo y con un psycho Me pisen Chakunkin, estás escuchando a Chakunkin Dile no con Chakunkin, hace metas con Chakunkin Chak, 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 Chakunkin, estás escuchando a Chakunkin Dile no con Chakunkin, hace metas con Chakunkin Chakunkin, Chakunkin, calentadas en el área Te hace respeto y nos tenemos que enquilar Andan jugando de vivo y no son nada Somos los que controlamos esta vara Ellos son fácil y suave como nada El negro puede desencontrarme por cualquier lado Tenemos toda el área controlada Las coronas las tengo gobernadas Haciéndole todas las cositas a mi casa Están como locas, siempre tienen ganas Me la chupa, me la traga, me la cita Sí, 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 na, 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 na Tú sos y yo te hace que tienes miedo Andamos listos con la bicho, con los cielos Están jugando ya malos, esos los de menos Se cagan cuando el frente no está Chakunkin, estás escuchando a Chakunkin Chakunkin, estás escuchando a Chakunkin Chakunkin, estás escuchando a Chakunkin Dile no con Chakunkin No te metas con Chakukin Chakunkin Chakunkin Gracias.